Categoría 2006-2007, ¿puede ser que sean ustedes? Sí. Bueno, vamos a ir a uno. Vamos a arrancar por acá. ¿Su nombre? Ulises Castillo. ¿De qué juega Ulises? Arriba o medio. ¿Cómo salieron hoy? 1-0. ¿El primer partido que juegan? No, el segundo. No, ¿cuál? Primero. Bueno, ¿nombre? Esteago Oliva. ¿Y usted amigo? ¿De qué juega? De delantero, del costado acá, como de 7. O al medio. ¿Hizo algún gol hoy? No. ¿Tiene ganas o no? Sí. ¿Nombre? Matías Alegre. ¿Matías de qué juega? De defensor. ¿Y rústico o pega o defensor tranquilo? Tranquilo. ¿Nombre? Juan Ignacio. ¿Juan Ignacio cuánto? Beltramón. Juan Ignacio Beltini, carita Beltramón, el muchacho. ¿Y Juan Ignacio usted de qué juega? Abajo y arriba. ¿En cualquier lado? ¿Un nombre de orquesta? ¿Nombre? Laureano Viría. ¿Lauriano? Viría. ¿Lauriano vos de qué juega? De defensor, de dos. ¿De dos? Y por allá estamos viendo quién es. Ah, no, allá está el que hizo el gol. Bueno, vamos a seguir presentando a los muchachos. ¿Nombre? Emiliano Salgado. ¿Emiliano usted de qué juega? Delantero, defensor. ¿Nombre? Caetano Ignacio. ¿De qué juega usted? De defensor, jugador. Estamos presentando a todos los muchachos, 2006-2007. ¿De cautivo el nombre? Axel. ¿Axel cuánto? Dominguez. Axel Dominguez. ¿De qué juega, Axel? Delantero. Seguimos por acá. ¿Nombre? Yair Cardoso. ¿De qué juega usted, Yair? De defensor. Seguimos por acá. ¿Nombre? Carlos Andrés Ferreira. ¿Y usted de qué juega? Arriba. Seguimos por acá. Este me parece que es el que se anotó en un tanto. Póngase acá, compañero usted. Andrés. Dígame, ¿nombre? Leandro Castillo. ¿Puede ser que usted haya sido el que hizo el gol recién? Sí. ¿Cómo lo vio? ¿Le gustó el gol? Mucho. ¿Se lo dedica a alguien? ¿Alguno tenga algún saludito para el papá o la mamá? Sí, diga. Acá está. Si metió un gol y se lo iba a dedicar a mi papá, pero... Algo hicimos. ¿Seguro? ¿Hay que mandarle entre todos un saludito a los papás o no? Sí. Chicos, felicitaciones y sigan disfrutando el día. Gracias.